La Navidad llegó a OPA. Este árbol es un recogido de todas las cosas reutilizables que se pueden aprovechar, que han estado en otras oficinas. ¿Qué significado tiene el arbolito de Navidad que le regalaste a Douglas? En ese árbol está plasmado todos los sueños de Navidad que tuve yo cuando era niña. En redacción dicen que sos el Grinch. ¿Te consideras uno? 5 p.m. Solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. No, sencillamente establezco una línea muy delgada entre lo que me gusta y no me gusta, pero no voy a acceder a hacer cosas que no me gusten porque todo el mundo quiere verme haciendo cosas de Navidad, por ejemplo. Cinco minutos más tarde. Noche buena. Sí, bueno, yo me caracterizo por andar llevando la Navidad a todos los rincones. No sé qué decir más, es que no me va a salir esta vara. O sea, mejor yo paso. En el próximo capítulo, Douglas se comerá los tamales. No, 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 no. No, no, no.